El té está tibio. Ah. Entonces, este está arruinado. Llévatelo y diles que me preparen otro. Isabel, estás a salvo. Revisan que tu comida no contenga veneno. Tal vez me sentiría más tranquila si en mi corte revisaran que no haya traidores. Te lo dije. Un grupo muy pequeño de nobles católicos trataron de organizar una insurrección en tu contra. Fracasaron y han sido castigados. Tus súbditos te apoyan ahora más que nunca. Claro, porque voy a procurarles un rey católico. Un compromiso que dijiste que debe realizarse por mi protección. No sé. Esto es difícil para ambos. Podría tranquilizarte mejor si me dejas ir a tus aposentos. ¿Cómo podría? Voy a comprometerme con el archiduque. Debo parecer irreprochable. Aún sin el archiduque aquí, toda la corte está sobre mí. Estoy rodeada de falsos amigos que quieren ofrecerme una fiesta de compromiso o asesinarme. ¡Es insoportable! Escapa entonces conmigo. Ay, no juegues. Hablo en serio. Tengo acceso a una casa remota en la costa. Escápate. ¿Y te veo allá? Soy la reina de Inglaterra, Gideon. No puedo escaparme. Solo por un día o dos. Inventa una excusa que necesitas aislarte para poder hacer oración y reflexión. No puedes permanecer bajo esta nube de temor y sospecha. Si te quedas aquí, la presión te volverá loca. Igual que el deseo me volverá loco si no toco más que tu mano. ¿Qué parte de mí estabas pensando tocar? Bueno. Ah, su petición ha sido autorizada. Lord Blackburn, encárguese de los arreglos de inmediato. Claro, majestad. Deja el pan ahí y dirá al panadero que desde ahora no quiero ser molestado. Parece que ya te estoy molestando. No es el caso, pero me sorprendes. Estás irreconocible. Pero ese es el punto. Le dije a todos en el castillo que necesitaba unos días en un retiro aislado. Y en el momento en que me puse el disfraz, dejé de tener miedo. Gideon es tan maravilloso. Por unos días no seré la reina Isabel. Sino Julia, la hija del panadero. Permíteme presentarme. Capitán Bernardo, marino retirado. Es un placer, capitán. Pero ahora que estoy aquí no hay necesidad de este disfraz. No, me gusta. Gracias por esto, Gideon. Nunca he podido olvidar quién soy, ni siquiera un momento. Pero tú me diste una forma de escapar. Es fantástico. Julia y Bernardo tienen una gran vida. Sí, los envidio. Aunque son pobres. Y sin poder. Y su ropa pica. Pero son libres de amar sin temor. Hasta pueden hacer esto. Hay otra cosa que quisiera hacer. Tengo la duda de si la reina sabe nadar. No, 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 no. No. Jane. Lord Blackburn. ¿Qué está? No puede ser. ¿Qué haces aquí? Dejo la corte, majestad. Así que me dieron tiempo para visitar a la familia. Por favor, déjeme ir. Nadie tiene que saber esto. Podemos fingir que no vine. Le juro por mi vida que no diré nada. Claro que no lo harás. Eres una sirvienta leal, Jane. Su majestad sabe que no es tu culpa. Solo es un malentendido. Disacruz. Amado. Isabel. Ha visto demasiado.